Hoy vamos a hacer el review de esta Rocketman Cafe Racer Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de ZDR Custom El día de hoy vamos a hacer el review de la Rocketman 250 Cafe Racer Uno de los modelos más populares actualmente aquí en México Y bueno, sin antes darle las gracias por suscribirse al canal Comentar y formar parte de la comunidad Custom aquí en ZDR Y bueno, pues como ya saben estamos aquí en el taller en Guadalajara, Jalisco Y vamos a platicarles un poquito de este proyecto Un saludo a César que es de la Ciudad de México Es el dueño de esta belleza que tengo aquí atrás Y como les decía, esta es una Bento Rocketman 250 modelo 2021 Esta moto es nueva A ver, la empezamos el año pasado, hace dos semanas Entonces, pues bueno, la compramos en ese Inter del cambio de año Y pues bueno, este como les decía, es un encargo a distancia Esta moto la compró el dueño en línea, nosotros fuimos a recogerla y pues empezamos el proyecto Entonces, de los cambios más significativos de esta motocicleta Que realmente son varios, este es un proyecto de los más completos que hemos hecho Y pues aquí tenemos este tanque de Super 7 200 marca MB Ya con un diseño personalizado en acabado mate, las tres líneas Un diseño muy padre aquí con la firma de la casa Y el chasis también ya modificado Este es un tema que me han preguntado mucho Cuando quieren adquirir un loop o una curva de chasis Pues aquí quitamos la parte superior del chasis original Y montamos un loop completo Eso pues para darle esta línea a Café Racer tan significativa Que pues las caracteriza, esta línea horizontal Adicional a eso pues tenemos los rines También que ya conocen estas llantas 130-90R16 En este caso ya hicimos el cambio de aros No las dejamos los 17 Aquí queremos pues un acabado pues más robusto Que pueden apreciar aquí de las llantas Y pues bueno, el escape también de megáfono Un accesorio muy padre también disponible Aquí en la tienda en línea Como todos los accesorios La loop, tira de led, asiento Bolsa laterales, puños, faro Todo está disponible para que personalices tu rocket Y pues bueno, aquí uno de los cambios Que en lo personal me gustó mucho Es el tema de la suspensión Aquí tenemos un frente completo invertido De una KTM RC390 si no me equivoco Con la adaptación del rin de rayos La KTM pues trae rines de aluminio Aquí pues nos aventamos la chamba de adaptar Esta masa original de la Rocketman Con un adaptador para el disco Porque usamos el disco original de la KTM Para que pues quedaran también los frenos funcionales De doble pistón del caliper original de la suspensión Y pues enrayado todo esto en su masa original De la Rocket 250 También aquí este salpicaderito sencillo Pero muy padre Super funcional Y este En sus soportes originales de salpicadero de la KTM Este es uno de los cambios Que más me gustaron de esta moto Como pueden ver Aquí tienen los clips ya incrustados en los yugos Y reubicamos el tablero original Y el switch también aquí en el mismo En el mismo yugo superior Para que pues quedara como original Esta onda del tablerito Obviamente pues bien centrado Y atornillado En los soportes del yugo Aquí un detalle que me gustó muchísimo Es el tema de los puños Como pueden ver Combina súper bien con el asiento Este color la verdad es que está muy chido A mí me gusta Bastante el color vino De este asiento Y pues lo combinamos con los puños Saluda También la franja roja del tanque Y pues en conjunto Combinan muy bien Ya en el tema de iluminación Tenemos todo en LED Como les decía Full LED Suena súper fresa Aquí está la tira de LED Secuencial La tira de LED Acá estilo Audi Que está muy chida Y las barren delanteras Aquí está la Rocket Trae intermitentes Entonces podemos Prenderlas en conjunto Y el Daymaker Aquí está Pues ya lo conocen De cinco tres cuartos Con el aro de luz Y la baja Está súper potente Este muchacho Y la verdad es que Ilumina muy bien Esta belleza que tenemos ahí Al MW Dentro de los detalles Extras O pequeños Que pasan a veces Desapercibidos Que a veces es fácil comentar Ay este No manches Nomás le cambiaste el tanque Las llantas y el asiento ¿No? Pinche motopitera Pues no No hay muchos detalles Si eres observador Puedes notar Unos amortiguadores Diferentes Puedes notar Que las bases De los posapiés Y los mismos posapiés Este Se desarmaron Para pintarse Con pintura electrostática No los pintamos Con lata Obviamente Los pintamos Con pintura horneada Pintamos las tapas Del motor Si Ya tenemos aquí Cinta también Este Anticalórica ¿No? Disipadora de calor Esta moto Pues bueno Está funcional Para dos personas Este Este asiento Es de pura esponjita ¿No? No sé si se alcanza a apreciar Y es de esponja Pues de De memoria ¿No? De alta densidad Que si te subes Y Y cuando te bajas Después de mucho tiempo Vuelve a su forma original ¿No? Es de De los plus Que Que ofrecemos Por eso Pues no podemos vender Los asientos En 800 pesos Pero Pues les vendemos Asientos de buena calidad También Los espejitos ¿No? Estos valen Que están padres Están súper Compactos Como dato curioso Algo que nos preguntan Muy seguido Es el tema De las llantas ¿No? Que si las llantas FAD Le quitan velocidad A las motos De repente Comentarios Este Muy sangrones De No Esa madre Ya ni corre Y acá Y la chingada Pues bueno La verdad es que Si es un factor importante Obviamente Pues las motos Tienen más contacto Al piso Tienen más arrastre Y pues bueno En comparativa Para que tengan una idea Si normalmente La Rocket Por un decir Un número Te da 110 de velocidad Final Pues ponle Que te de 100 105 ¿No? O sea La verdad es que No es mucho Lo que le quita Obviamente La Rocket No es una moto De carreras Pero Es muy leve ¿No? Obviamente Las llantas Bien infladas Para que Pues no te quite Nada de De potencia O de arrastre Cualquier llanta Baja de aire Pues se va a sentir Pesada ¿No? Entonces Ese es el dato Para las llantas gordas Pues si tenían la duda ¿Cuál es la más grande Que le queda? Pues atrás Le he metido Hasta 140 Y adelante Pues bueno Ya tenemos La suspensión De KTM Entonces Esa suspensión De por sí Pues es bastante amplia ¿No? Entonces No podría compararla Con la Rocket Original Que allá tengo Una acá atrás ¿No? Para que chequen La comparación De cómo está Nada más que aquí Ya pues no trae llanta Y bueno Esta modificación Para que tengan Una idea Del costo Tuvo un precio Final de 46 mil 800 Y sí Sí costó eso Obviamente Porque pues bueno La suspensión Le agregó Un costo extra Al trabajo Tenemos una suspensión De KTM No tengo una De Carabela Ni de Chinálica Y pues bueno De todos los cambios ¿No? La verdad es que Es normalmente En el precio Que están Estas modificaciones Alrededor de los 30 35 Obviamente Sin la suspensión Porque pues bueno Cambiamos todo ¿No? Desde rines Aros Tanque Parte del chasis Todos los accesorios De iluminación Entonces Es un proyecto Es un proyecto Bastante completo Estoy seguro Que no hay otra Rockman Igual aquí en México Entonces bueno César Te vas a rifar Con esta motocicleta Puedes checar Este review Las veces que quieras Compártelo con tus amigos Es presúmero Es parte de Es parte de De disfrutar La moto ¿No? Y pues vamos a aprender Esta belleza ¿No? Para que escuchen El escape Aquí está este Disponible En la tienda En línea La verdad es que Suena Suena fuerte Pero Bastante digerible ¿No? Tiene un sonido Muy chido Para que te escuchen Y pues para que disfrutes El andar En tu Rocket 250 Cafe Racer Entonces bueno Este es el review De hoy Espero que les haya gustado El resultado De esta propuesta Cafe Racer De Rocketman Que ya no tiene nada De Rocketman Más que el motor Y el cuadro Y pues como siempre Darles las gracias A todos por suscribirse Por dejar sus comentarios Comentenos Que les pareció La motocicleta Que le harían Que no le harían De que color La pintarían La verdad es que Apreciamos mucho Su participación En cada video Y pues bueno Pendientes de lo próximo Traemos reviews Muy chidos De nuevos proyectos Que están saliendo Vamos arrancando El año con todo Y pues Nuevamente Gracias por vernos Y hasta la próxima